Mientras tanto voy a ir dando paso al resto de personas de la mesa redonda, mientras vas iniciando tú. Muy bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por hacerme partícipe de estas maravillosas jornadas. Llevo dos días inmersa aquí escuchándoos a todos y la verdad es que es un placer poder compartir con todas las diferentes experiencias. Muchas gracias. En este momento hay mil siete fichas realizadas de diferentes bienes, ya sean de patrimonio religioso, civil, natural, tienen diferentes categorías. Y una de las cosas importantes a destacar es que esta inclusión de los bienes en estas listas, bienes que están en peligro ya sea de desaparición o de derrumbe, que están solicitadas todas por personas físicas, asociaciones o administraciones preocupadas por el patrimonio. Entonces es una herramienta maravillosa que nos ha puesto Hispania en nuestra mano desde el 2007. Y bueno, en esta mesa redonda pues aparecen tres ejemplos maravillosos de bienes que han estado en la lista roja y que han pasado a lo largo de los años a la lista verde. Entonces, bueno, vamos a empezar por José María Villanueva Sainz, que nos va a hablar sobre la Iglesia de San Esteban Protomártir de Rivera de Verdejo. Le acompaña también Susana Arechaga, Alegría, desde Álava y entonces esta iglesia de San Esteban se incluyó en la lista roja en el 2010 y ha salido en diciembre del 2019, salió a formar parte de la lista verde. Más adelante os doy paso a los demás, José María y Susana, buenas tardes. Hola, buenos días. Bueno, hemos preparado un PowerPoint. Voy preparando, compartir pantalla, ¿vale? Muy bien. Bueno, a ver si... ¿Se ve en la pantalla? Sí. Vale. Bueno, no se presenta. José María es el jefe de servicio del Patrimonio Histórico y Arquitectónico de la Plutación Foral de Álava y Susana es la responsable de Patrimonio Artístico y Documental de la Diócesis de Victoria. Bueno, pues comenzamos. Muy buenos días y lo primero, agradecer a Hispania Nuestra esta invitación para participar en la octava jornada de Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural y Natural. Con esta imagen, que creo que todo el mundo está viendo, nos trasladamos a un lugar hoy despoblado en la comarca de los Valles Alaveses, donde se ha intervenido en la iglesia, antigua iglesia parroquial de San Esteban, en Ribera de Valderejo. Esta comarca forma parte del conjunto de comarcas en que se divide en nuestro territorio. El territorio histórico de Álava, pues no es muy grande, es algo más de 3.000 kilómetros cuadrados, pero es tremendamente variado, como vamos a ver enseguida en las imágenes. Y la zona en la que se ubica ese hito que ha pasado de la lista roja a la lista verde, está concretamente en la zona roja, en la zona occidental del territorio alavés, junto a los altos valles burgaleses, las tierras de Valdegovía, en uno de los tres parques naturales con los que cuenta el territorio de Álava. En él se dan dos vertientes, desde el punto de vista de la orografía y de la climatología. La vertiente cantábrica, con sus bosques, con sus montañas, con su verdor, y en la vertiente mediterránea, donde las tierras, como vemos, los viñedos de Río Calavesa, regados por el Ebro. Entonces, a pesar, como digo, de ser un territorio relativamente pequeño, aunque mayor que Vistalla y Guipúzcoa, pues es muy variado desde el punto de vista de la climatología, de las tierras, de la producción del mundo rural en general y de una historia muy amplia, porque siempre ha sido tierra abierta. No obstante, en el ámbito poblacional, dentro de esta pequeña contextualización que queremos hacer, pues hay una absoluta macrocefalia de la capital de Euskadi, que es la capital de Álava, Victoria-Gasteiz, porque, de contar el territorio con 330.000 habitantes, pues más de 250.000 se concentran en la capital. Así que nos vamos a encontrar con numerosos núcleos rurales, con muy pocos vecinos, de hecho, como en el caso de Ribera de Valderejo, también con despoblados, y un patrimonio, sobre todo, de carácter etnográfico y especialmente importante religioso, que, sin embargo, está homogéneamente distribuido y que es difícil de mantener. Efectivamente, la concentración de población que se produce de prácticamente el 70% de toda la población de Álava en la capital no se corresponde con la distribución de los bienes culturales, que, como podéis observar en la imagen, es mucho más homogénea y uniforme en el conjunto del territorio. Esta es una visión de las bases documentales que manejamos sobre los distintos elementos que pueblan y que hay en el territorio. Y que, como se puede ver en el listado lateral de los 8.328 registros que tenemos ubicados en Álava, pues la gran mayoría corresponden con chozos guardaviñas, 1.700, tenemos fuentes abrevaderos, lavaderos, 1.000, aterrazamientos, prácticamente 900, molinos, 500, iglesias y ermitas, 535. Luego entraremos en el caso concreto de Ribera de Valderejo, que es una de ellas, fuentes, 503, jugóvolos, cruceros, canteras históricas, corrales, tejeras, en los lagares. Bueno, veis en el listado que como cada uno con su color y con su singularidad, pues hacen de un territorio muy variado y muy numeroso en cuanto a la patrimonio cultural. Esa situación, al final, son elementos tangibles, es decir, pueden resultar puntos en un territorio, pero son elementos que se interrelacionan, de una manera temática, como está aquí distribuido, pero también de una manera sincrónica durante las distintas épocas de la historia. Es verdad que esto, en conjunto, es nuestra estrategia territorial. Realmente, la estrategia de desarrollo sostenible es que el territorio, ese gran equilibrio territorial, en el ámbito cultural, sea la estrategia de desarrollo sostenible del propio territorio. Esta es la estrategia completa. Pero bueno, como el caso que nos ocupa es el caso de Rivera de Valderejo, dentro del conjunto de iglesias hemos hablado de esas más de 500 iglesias y ermitas, porque estamos incluyendo a nivel territorial también el enclave de Treviño, pues era necesario que todo el patrimonio religioso tuviera una estrategia. Y concretamente, lo que se planteó en el año 99-2002, junto con grupos de investigación de la universidad, empresas de arqueología, restauración, empresas de información geográfica, ya en el año 2002, iniciamos con un trabajo que culminó en el año 2009-2010. Realmente, se trataba de disponer de una herramienta cultural avanzada para la conservación para la conservación de las iglesias, de la diécesis. ¿Qué objetivos mantenía? Pues, inicialmente, conocer, hacer un trabajo de campo para conocer los valores culturales previos para poder preservar, pero buscar también una rentabilización cultural, social y económica y gestionar toda esa acción. El resultado es que tenemos un inventario completo para la investigación, el libro de fábrica de cada una de las iglesias que está ahora desarrollado a los puntos documentales, un diagnóstico de la situación de todas las iglesias, porque, como veis en el plano, es un patrimonio muy repartido por todo el territorio, pero, sin embargo, una cuestión grave que era que la tendencia a la reducción del uso de estos inmuebles pues hacía que se pudiera poner en riesgo su preservación y conservación. Digamos que, de ese modo, disponimos, tuvimos, mejor dicho, en 2009, 2010, una herramienta de gestión, pero que incluía una memoria económica que ocurrió y coincidió con la crisis financiera y, en cuanto a la programación y organización, pues se nos paralizó y tuvimos que, bueno, que reprogramar y redotar económicamente a la partida correspondiente. Bien, en cualquier caso, ese patrimonio religioso para la diócesis de Vitoria es aún mayor porque no coincide con el territorio histórico de Alhaba, además es Treviño, que depende en lo civil de Burgos y una parte de Vizcaya. Eso quiere decir porque es muchísimo patrimonio y solo estamos hablando de templos. La colaboración con la Diputación para el Día de Alhaba pues ha permitido ese paso, ¿no? Como he dicho al principio, de la lista roja a la lista verde de la antigua parroquia de San Esteban de Valderejo. Pero es que esa colaboración viene de lejos y precisamente voy a poner los ejemplos de bienes muebles de esa antigua parroquia. Estamos viendo en la imagen el palacio que es el Museo de Villasartes de Alhaba, propiedad de la Diputación Feral de Alhaba, donde se ubicó después de ser restaurado en, bueno, a partir del año 1952 se trasladó el retablo mayor de la Iglesia de San Esteban de Tomártir de Rivera de Valderejo a la capilla de este palacio porque aunque todavía en los años 50 quedaba algún vecino en el 68 ya desapareció el último pues las dos instituciones fueron conscientes de la necesidad de salvaguardar algunos de esos bienes los más importantes y además muy especiales a pesar de ser una iglesia rural. Y lo mismo ha ocurrido en otros muchos lugares pero hablando de esto concretamente Hito pues decir que además de las obras que se han realizado para la consolidación del edificio y evitar la ruina pues también el año pasado en el 2019 pues se restauró la imagen de la purísima concepción que es la titular de la catedral nueva de la catedral de María Inmaculada y que también procede de San Esteban de Rivera de Valderejo y en la colaboración dentro de la comisión técnica de bienes muebles entre Diputación Coral de Alaba y Obispado de Vitorio que tienen una comisión mixta que nace en el año 1986 y que bueno pues se rige por una serie de convenios y curiosamente bueno pues el último convenio de colaboración el que acabamos de firmar en junio es de este año 2020 tres comisiones bienes muebles bienes inmuebles y museos si bueno el hecho que nos ocupa es la intervención de la iglesia de Rivera de Valderejo y como ya se ha avanzado bueno se encuentran en un despoblado dentro de un parque natural y como veis en las imágenes previamente a la intervención pues tenían un estado de conservación bastante lamentable de hecho la casa pura y el pórtico ya estaban caídos desaparecidos y la sacristía estaba derrumbada sin embargo como paso previo y no es diferente a cualquier otra intervención que se realice en patrimonio se realizaron los modelos y los vectoriales en tres dimensiones ha sido un modelo virtual también en 3D se hicieron lo que son las texturas a través de fotografía y el estudio estratigráfico junto con un estudio de litografía y un estudio arqueológico sobre los valores de la iglesia bueno tuvimos bastante información y en concreto pues bueno podemos decir que se trata del templo románico del siglo XIII que presentó una reforma entre los siglos XIV y XV por la cual pues se amplió y de ese modo son como hoy lo observamos que dispone de tres tramos cinco tramos tres tramos en nave y dos en trisbiterio con una secuencia estratigráfica que como hemos dicho parte del románico y luego es trasdosado una parte nos queda un paño románico únicamente al interior de la parte oeste suroeste y es trasdosado con esa ampliación que se realiza entre los años XIV y XV lo más curioso quizás sin duda es la existencia de pinturas murales de estilo gótico lineal de entre el siglo XIII y XIV que aparecen detrás de ese retablo que actualmente está en el Museo de Bellas Artes y bueno y el que se trata de una la única iglesia que más completamente que mejor utiliza el material de travertino local que es la gran mayoría de la iglesia está construida con una piedra travertina local excepto los vanos que son unas cálizas todo ello y quizás aquí ya entramos un poquito más en concreción teniendo las medidas preventivas de los bienes muebles como hemos comentado teniendo el estudio de desarrollo de lo que era necesario de conocimiento del propio bien cultural pues entramos en un proceso continuamos en el proceso y el proceso efectivamente es en el año 2019 el de obras no el de documentación y el de obras bueno como valores singulares tiene que que utilizamos contratistas de esa zona son gente padre e hijos que viven en el pueblo de Valdez Godía de Cárcamo concretamente y ellos han recibido una formación específica incluso en técnicas específicas de conservación y técnicas tradicionales además son empresas que ahora reciben estudiantes de la escuela de formación de oficios que tenemos y ellos pues realizaron todo el trabajo de cubierta y de cantería siendo pues bueno unos trabajos que permiten a día de hoy haber frenado el deterioro es verdad que como hablamos de un proceso el proceso interior en la restauración de las pinturas interiores pues a día de hoy se continúa el giro lo hemos dirigido lo hemos enfocado bueno ahí veis un aplicativo que es para poder volver a disfrutar del retablo del siglo XVI con un aplicativo móvil pero lo que quería comentar es que a día de hoy la primera herramienta que se utilizó terminamos la del plan director de iglesias del 2009 se ha trasladado a otra herramienta de gestión que es la del propio patronato y del órgano gestor que lidera la diputación federal de Alaba que es la del parque natural de Valdera en el órgano consultivo que tiene este parque natural están representados asociaciones ADR agentes de desarrollo rural juntas administrativas que son las pedanías como se les denomina en Alaba los ayuntamientos por supuesto diputación que es la que lleva la secretaría al órgano gestor y el gobierno vasco dentro de esas iniciativas es donde se incorpora el patrimonio cultural de esta iglesia que al igual que otras experiencias de la diputación foral de Alaba como son la fundación Valle Salado que está escasamente a 20 kilómetros de esta iglesia y la escuela que es la que forma a sus chavales que luego se emplean en las obras que es que está también a 25 kilómetros en la en Contecha de la Torre Conde de Orgaz pues con esas fundaciones y sobre todo continuando con la fundación Catedral Santa María Sí, queríamos un poco terminar esta exposición pues indicando de nuevo que es muy importante la colaboración entre instituciones y en este caso pues la propietaria que es la diócesis y la diputación cultural diálaga como se ha visto ya desde hace más de 20 años en la fundación Catedral de Santa María con su marca la primera conocida yo creo por todos ese abierto por obras y por nuestra parte nada más solamente darles las gracias como al principio por haber podido participar en estas cosas muchas gracias Muchas gracias a vosotros Susana y José María por vuestra exposición y explicación yo quería haceros una una pregunta que personalmente me interesa yo creo que que a los oyentes a lo mejor también les interesa ese retablo policromado que hay actualmente del siglo 13 decíais en la en que está trasladado estaba estaba justo detrás del 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 16 que se que se llevaron Las pinturas murales sí se han descubierto a partir de la retirada del retablo Ajá Es algo muy normal en Álava Ajá Tenemos lo que llamamos bueno retablos fingidos en muchísimas iglesias que en su día pues no tuvieron los medios económicos necesarios para seguir los preceptos de la sesión 25 de Trento y levantar su propio retablo entonces pues se pintaban retablos detrás o sea en la zona del presbiterio y luego igual había furnos para hacer otro y se tapaba Ajá Muy bien pues muchas gracias ahora damos paso a a Carmela Sánchez Gómez que es la presidenta de la asociación Amix de Punta Nati y miembro de la fundación Lítica Pedreres del Hostal y de la Sociedad Histórico Arqueológico de Martí y Vela perdonar por la pronunciación todos en Menorca y pues nos va a explicar ese maravilloso paisaje natural patrimonio natural de la isla de Menorca y bueno importante destacar que este paisaje se incluyó dentro de la lista roja en el año 2018 y dos años después pasa a ser pasa a estar en la lista verde y bueno pues nos va a explicar un poco como consiguieron ese equilibrio entre lo que es el patrimonio y la energía renovable ahora nos contará sobre sobre los paneles solares y eso hola buenos días no sé muy bien no me deja compartir pantalla no me podéis no sé muy bien vale ahora sí ahora estás ahora comparto pantalla esta esta de aquí compartir vale espera un momento pantalla completa bueno pues bueno ante todo buenos días mi agradecimiento y mi apoyo a todas aquellas personas que dedican su esfuerzo porque ahora en estos dos días estamos viendo cómo trabaja la gente en esfuerzo energía y tiempo libre para defender y dar a conocer y poner en valor nuestro patrimonio nuestra riqueza patrimonial y nuestra riqueza paisajística asimismo muchas gracias hispania nuestra por brindarnos este espacio e invitarnos a compartir con ustedes toda nuestra experiencia de salvaguardar este paisaje que ven ustedes aquí situado al noroeste de Ciudadela me presento formando parte de estas tres asociaciones que son Amis de Punta Nati Sociedad Histórico Arqueológica Martibella y Lítica Pedrear de Sostal todas ellas implicadas en la defensa del patrimonio en general y en particular del patrimonio de Menorca agradeciendo sinceramente Hispania Nostra el apoyo que nos dio en su día incluyendo este paisaje cultural en la lista roja cuestión que en su momento levantó bastantes ampollas afortunadamente tras la firma de un acuerdo que explicaré en esta intervención se encuentra ahora mismo formando parte de la lista verde pero bajo vigilancia ya que nuestra práctica acaba de dar sus primeros pasos y se plasmará en un futuro asisto a estas octavas jornadas de buenas prácticas para exponer nuestro caso que fue la oposición a la ampliación de un parque fotovoltaico que sepultaría este paisaje que ustedes ven con sus 220.000 placas paisaje de piedra en seco más importante de las Baleares y seguramente del Mediterráneo antes de continuar aprovecho este foro para alertar especialmente de otra nueva y peligrosa modalidad de intervención en el medio rural que se suma a las que vimos ayer y que viene de la mano esta vez de la urgencia climática no todo vale como reflexión ante este peligro hemos realizado recientemente unas jornadas sobre la simbiosis necesaria entre paisaje patrimonio e implantación de las energías limpias cuyo link en Youtube está en la lo señalo aquí arriba que es el canal de la Sociedad Histórico Arqueológica Martibella sugiero también desde este foro que se eleve esta problemática de Europa nuestra ya que sabemos que Italia y Francia también se escuchan voces relativas a este tema otra de las cuestiones que quiero resaltar antes de explicar a Punta Nati es que si bien finalmente se ha llegado a un acuerdo tiene que quedar muy claro que este ha sido posible gracias a las tres demandas que interpuso la Sociedad Histórico Arqueológica Martibella admitidas al trámite a nosotros no nos queda ninguna duda de que la administración la empresa y la propiedad de los terrenos nunca se hubieran sentado a negociar con nosotros sin estos tres contenciosos que la protesta y la lucha de las tres entidades sí que ha servido efectivamente para poner en valor un paisaje que la mayor parte de la población no lo percibía en su riqueza pero esto es un hecho pero desde luego sin los tribunales por medio no hubiéramos conseguido nada el patrimonio y el paisaje están en franca decadencia sobre todo en cuestiones donde el enfrentamiento viene de la mano de una agencia climática después de estos preliminares pasaré a explicar este maravilloso paisaje que hemos defendido y el acuerdo al que hemos llegado Fontanete situada al noreste de Ciudadela de Menorca se define como el paisaje cultural más emblemático de la isla por la concentración y calidad de los elementos etnológicos y arqueológicos identifica la esencia de la cultura propia isleña y plasma un modelo tradicional en equilibrio con la naturaleza y la explotación agrícola y ganadera aunque la fisonomía actual se remonta al siglo XVIII y XIX su estructura agraria viene forjándose desde la Baja Era Media para no alargarme más más datos sobre este paisaje están dentro de de Hispania Nostra en la lista verde o dentro de nuestra página web pues bien dentro de este de esta zona está la finca de San Salomón donde a su vez se encuentra la cuenca visual de los elementos más destacados de este lugar y en la cual se proyectaba la ampliación de este parque fotovoltaico que ven ustedes aquí que este tiene 15 hectáreas nuestra acción se inicia en el 2013 cuando se empieza a hablar de la ampliación de este parque fotovoltaico de 15 hectáreas a 178 en fin Punta Nati ostenta un valor patrimonial ampliamente reconocido y hemos recibido numerosos apoyos en estos siete años de lucha en defensa de este patrimonio no tampoco me extenderé demasiado en todas las organizaciones particulares profesionales que nos han apoyado pero sí que diré que solo nombrar que la sección española de la UNESCO ICOMOS España elaboró en el 2016 un informe para detener la destrucción de este pasaje y como ejemplo negativo tendré que hablar del mismísimo Ministerio de Cultura que a pesar de haber incluido en el 2015 este paisaje cultural dentro de los 31 paisajes agrícolas dentro de los 100 paisajes culturales españoles hizo caso omiso de cuantas advertencias le manifestamos a lo largo de todos estos años como veréis estamos muy contentas con la labor de la administración por otro lado la técnica de piedra en seco ha sido declarada en Menorca de bien de interés cultural una de las fincas en la memoria de esta declaración es esta son Salomón y una de las construcciones paradigmáticas es esta barraca dentro de esta memoria que estamos hablando de bien de interés cultural inmaterial que es el primer viking material de Menorca también hay que añadir que además en la actualidad tras la declaración de patrimonio inmaterial por parte de la UNESCO de la técnica de piedra en seco Puntanati se alza como el exponente quizá más relevante de todo el Mediterráneo en construcciones realizadas con esta técnica que se evidencia como paradigma de aprovechamiento de recursos defendemos no solo las edificaciones aisladas sino la impresionante panorámica que nos manifiesta la grandeza de este territorio donde cada piedra encontró su lugar exacto desde hace dos siglos colocada por manos expertas de nuestros antepasados que con su acción han modelado el paisaje la piedra tiene muchas caras eso lo dicen mucho en Mallorca también los mallorquines la piedra divide sirve para hacer pared sirve para separando propiedades o subdividiendo la misma propiedad para hacer rotar los usos agropecuarios y no agotar la tierra sirve de cobijo a los animales en forma de barracas que son estas construcciones circulares escalonadas o en forma de ponds que son estas construcciones a dos aguas sirve también para formar aljibes para acumular el agua de lluvia para el ganado sirve también para hacer minyadoras que son unos huecos dentro de la pared para proteger de las incremencias del tiempo el alimento sirve para dejar pasar los animales hay una construcción específica que deja pasar los pequeños animales por estas paredes que son pasadoras sirve para botador sirve para muchas cosas y sobre todo en esta zona también sirve para defender el terreno de las condiciones extremas en que está expuesto reduce los efectos del viento en los sembrados nivela y permite el aprovechamiento de los terrenos en pendiente evitando la erosión del suelo en fin tiene muchísimas aplicaciones todo este legado está ahí y su conservación es lo que hemos defendido durante estos siete años para que lo conozcamos y lo valoremos y no solo nos referimos a la plástica de los numerosos elementos dentro de este paisaje sino al conocimiento de este sistema creado en el siglo XIX intacto hasta nuestros días y que nos habla de la domesticación del paisaje para lograr sobrevivir ahora lo llaman sostenibilidad y al final ha tenido que ser la sociedad civil de la mano de estas tres asociaciones la que resuelve el enfrentamiento mediante la firma de un acuerdo a cuatro bandas entre la sociedad histórico arqueológica Martíbella el consejo insular de Menorca la propiedad de los terrenos y la empresa instaladora del parque solar FECONAD con la firma de este acuerdo marco se ha conseguido proteger definitivamente 960 hectáreas mediante la figura legal de bien de interés cultural que es toda esta mancha de aquí es la protección la mancha gris son las 15 hectáreas existentes de parque fotovoltaico lo que se ha logrado proteger en forma de BIC bajo la modalidad de BIC es toda esta mancha y estas dos suaves son el parque fotovoltaico que se ha cedido bueno bien esto está protegido mediante un BIC donde según obliga la legislación vigente habrá que redactar un plan director también se ha reducido el área del parque fotovoltaico en la primera ampliación la pusimos sobre el plano de Ciudadela para que la población pudiera pudiera comparar el área de esta ampliación que era impresionante que esto es todo Ciudadela y su polígono industrial bien pues la primera ampliación fue esta gracias a nuestra lucha primero se redujo en toda esta parte y finalmente en el acuerdo que se ha firmado se ha reducido hasta aquí también hemos logrado un recorrido visitable por el interior de la finca uniendo los hitos más relevantes arqueológicos y etnológicos hasta ahora inaccesibles por el público un mirador elevado donde se pueda contemplar la grandeza de este paisaje y queda el compromiso futuro de rehabilitar estos dos ponts que son verdaderas joyas de la piedra en seco de la técnica de la piedra en seco el pont de Saljuk y el pont de Sacreón la parte que se ha cedido desgraciadamente ocupa 68 hectáreas que no que no es baladí y que nunca jamás deberían haber estado instaladas allí en un área que se califica como área de interés paisajístico pero a pesar de ello estamos contentos la confrontación ha servido también para poner en valor un paisaje cultural poco reconocido anteriormente ya nadie mira a Punta Nati como un montón de piedras como al principio osaban decir sino como un patrimonio como nuestra identidad Menorca es una isla de piedra lo testiguan los casi 12.000 kilómetros de paredes secas que se calcula que existen en este pequeño territorio o las mismas paredes cuya evidencia arqueológica se acaba de presentar se apunta a la técnica ya se utilizaba en la época prehistórica a partir de todo esto se acaba de presentar de nuevo la candidatura de la cultura talayótica en Menorca a Patrimonio Mundial de la Humanidad por último explicar que el plan director que se obliga a redactar para desarrollar este BIC como lugar de interés etnológico es el germen de la conservación del lugar pero no se trata de preservar este paisaje como un fósil del siglo XXI la buena práctica sobre Punta Nati solo ha comenzado se proyecta el futuro haciendo un seguimiento de la consecución de los acuerdos adoptados y colaborando con la administración para conseguir este plan director revalorice y utilice este paisaje cultural dando continuidad entre otros usos al agropecuario que lo creo mantenerlo vivo y para finalizar volver a recordar la amenaza que supone la agencia climática si no se sabe conciliar desde este momento el respeto por el paisaje y el patrimonio con la producción de energías limpias también incidir y esto importantísimo en la necesidad de denunciar ante los tribunales cualquier incumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de nuestro patrimonio como primera premisa de otra manera y por experiencia hablo no se es escuchado y menos respetado en la reivindicación es difícil tomar esta decisión pero con demasiada frecuencia vemos que la sociedad civil en su buen hacer se enfrenta contra intereses económicos u otras variables en juego y no siempre la administración se implica y hace cumplir sus propias leyes muchas gracias por su atención muchas gracias Carmela y bueno enhorabuena por por esas por esa consecución desde luego es una maravilla y y esperamos todos ir a Menorca a ver a piedra seca desde luego vamos a dar paso ahora a Carlos Martín Serrano que es vocal de patrimonio de la asociación de amigos de Madrigal en Ávila él nos va a hablar sobre la portada del palacio de justicia o arco de piedra Madrigal de las altas torres en Ávila no sé si lo tenemos ahí Carlos sí hola qué tal no sé si se me escucha sí muy bien fenomenal bueno muchas gracias a a Hispania Nuestra por contar con con nosotros con la asociación amigos de Madrigal que os pusisteis en contacto y la verdad que estamos encantados sobre todo de hacer difusión de de una localidad tan pequeña y tan grande tan pequeña como es en su territorio y en sus habitantes como es Madrigal de las altas torres con 1500 habitantes y tan grande en patrimonio y en historia pues desde la cuna de Isabel tumba de Freluir de León y y suelo de innumerables hitos y de y de edificios como el Palacio Real de Juan II murallas etcétera entonces estamos encantados de de contar con de que contéis con nosotros y os haré una breve exposición de lo que era el Palacio de de Nicolás de Soto que fue mal llamado en su tiempo y ha llegado a nuestros días Palacio de Justicia por unas publicaciones que que fueron un poquito desagraciadas y que y que gracias a Dios pues hoy ya sé ya sé en todas las guías etcétera pues costa pues su dueño la persona que lo hizo valer etcétera entonces yo no sé si voy a intentar compartir la pantalla para que para que podáis ver unas fotos bueno cabe decir que comparado con todo lo que estamos viendo pues va a quedar un poquito pequeñito para el final porque es un una portada y bueno pero la haremos vale como se pueda vamos a ver aquí compartir ahí yo creo que ya se ve bueno pues entonces yo voy a hablar un poco en calidad de de vocal de patrimonio de de la asociación amigos de Marial y a y a su vez pues un poco pues como persona que que tuvo que hacer todas estas cosas que antes las hacíamos desde una asociación y que pedíamos a las instituciones pues la la hice con mucho gusto y os contaré un poquito la historia pues ahí tenéis una imagen de de los años 40 coloreada de Madrigal para que veáis un poquito la la situación un poco de la villa pues rodeada un poco de murallas en este primer plano la puerta de Canta la Piedra pues iglesia de San Nicolás y Santa María San Nicolás es donde se bautiza Isabel la Católica y luego pues al al fondo pues restos de del Palacio Real que hoy es convento de las Madres Agustinas nosotros como asociación amigos de Madrigal nacimos en el en 2007 porque había un edificio que era el convento Estramuros de San Agustín que estaba siendo espoliado es particular se estaban llevando las piedras se vendía se robaba de todo y entonces pues la viabilidad del edificio estaba muy comprometida conseguimos que lo hiciese en Vic y que la Junta de Castileón lo apuntalase y con esto pues salió de la lista roja de patrimonio de Hispania Nostra entonces en ese sentido pues teníamos bastante lucha tuvimos bastante lucha bastante ir contra todos los vientos pero al final lo conseguimos esas cuatro piedras como pasaba antes con el caso de Menorca pues se han convertido hoy en todo un auditorio en el que pues se hacen teatros en este claustro herreriano en donde en donde murió Frélviz de León se hacen conciertos al aire libre y ha quedado pues para el disfrute y en las últimas fechas el Ayuntamiento de Madrigal pues lo ha iluminado y lo ha integrado otra vez dentro del pueblo porque quedaba un poquito pues como un kilómetro de las afueras y ahora es un elemento más visitable de todo el patrimonio que tiene Madrigal y nada entonces con esa experiencia que tenemos un poco como asociación pues este edificio que era la portada del Arco de Piedra otro era pues Palacio de Nicolás de Soto pues estaba a escasos metros de donde yo nací en la calle en la calle Medina de Madrigal entonces este edificio estaba a punto de arruinarse esta foto que estáis viendo es de los años 60 y ya pues ya había generado mucho de equilibrio en esta foto pues ya se ve un poco como se había reutilizado una portada del siglo XVI pues para construir una vivienda posterior pues en torno a 1800 y que pues se le había en lo que era la antigua planta baja pues se había acumulado dos plantas ahí incluso veis un balcón aditado a lo que era antes la puerta de acceso principal y en la parte alta del palacio de la portada pues se utilizó como guardilla y podéis ver la caída del tejado como cae pues utilizando un poco con eso a la casa este elemento entonces esta portada estaba bastante en peligro entonces me documenté un poquillo pues para ver cómo era el edificio a quién había pertenecido gracias al cronista Ángel Luis Portillo pues ya se sabía que era de Nicolás de Soto y entonces pudimos encontrar y me pude hacer en un anticuario con un pleito en el cual pues mencionaba un poquito todo lo que era este palacio esto era un litigio en el cual litigaban dos personas por la tenencia del mayorazgo que perteneció a Nicolás de Soto este Nicolás de Soto fue el protofísico en tiempos de los reyes católicos de la corona de Castilla y de Aragón y era madrigaleño se crió a muy pocos metros del palacio donde nació Isabel entonces Isabel tenía bastante predilección por este médico y le dio pues la custodia de Juana cuando empezó en esos momentos un poco delicados incluso del príncipe Juan también estuvo a su cuidado y este Nicolás pues llega a morir en tordesillas cuidando de Juana cuando ya Carlos V es emperador de España entonces este Nicolás de Soto crea un mayorazgo en 1505 en el cual ya habla de esta portada que hemos visto antes y la integra en un palacio pues que debía ser de bastantes dimensiones por desgracia en este pleito pues pudimos comprobar que quien se quedó con la posesión del mayorazgo fue un noble que vivía fuera de la villa que vivía era en este caso Ana María de Soto y Nieto que era una descendiente de Nicolás que vivía allá se había casado y se había ido a Plasencia entonces el otro litigante por desgracia no consiguió la tenencia del mayorazgo y eso hubiera permitido que al ser Madrid al año pues hubiese seguido el palacio viviendo o hubiese llegado más intacto hasta nuestros días en este curioso documento de litigio pues viene que las casas principales que nosotros hemos y tenemos en la Villa de Madrigal en la colación y parroquia de Nuestra Señora de Santa María del Castillo al barrio que dicen del doctor que han por linderos de una parte con casas de los herederos del doctor en seres jurista que en Santa Gloria sea y de la parte de la calle que va Nuestra Señora Santa María del Castillo y de la delantera una placita y de la trasera a la peña por donde se sube a Nuestra Señora Santa María del Castillo si vemos esas dimensiones estas descripciones pues no coinciden para nada con lo que vemos hoy en día hoy en día pues el terreno en el cual se asienta esta portada es este son apenas 150 metros cuadrados que son los que me pude yo pues se pude acceder a ellos en el 2010 y contrastado con esta placita con esta cara esta calle que sube a Santa María con esta otra trasera que linda con la peña que hoy lo llamamos la Cuesta de Santa María pues nos daría un poco la idea de las dimensiones de un gran palacio que cogía y albergaba toda la manzana de esa zona tanto es así que daba nombre a la calle la calle del doctor que se refería al doctor Soto aquí podéis ver dos fotografías la más antigua es la de la derecha que es de 1913 del archivo de la Alhambra y la de la izquierda pues que es de los años 60 50 perdón estas dos muestran un poco pues esa vivienda que se reutilizó ¿vale? al final ¿qué pasa? que el palacio llega a como llega a manos de una persona que no vive en la villa y no lo utiliza lo abandona la gente empieza a entrar y empieza un poco lo que es los robos de piedra de material para reutilizar en viviendas etcétera y tanto es así pues que el que tenía el mayorazgo en torno a 1628 que era Martín Gaspar Nieto de Soto pues quiere vender todo lo que es el despojo de piedras etcétera pero el corregidor no le deja ¿por qué? porque una tierra en la que no hay palacios es una tierra en la que no hay tributos y entonces no está muy por la labor de que se desahiciese un mayorazgo pues que estaba dando rentas al corregimiento de Madrigal entonces él dice pues que los vecinos están entrando que le están robando que si la cosa continúa así pues se va a quedar sin nada y que al final pues accede el corregidor de la villa a permitir la venta de todos los despojos de ese palacio que hubo en su día de Nicolás de Soto y esta venta se realiza al convento extramuros de Madrigal de las Altas Torres que en aquella época es el que acabamos de ver entonces es un poquito ese neso de unión entre estos dos edificios parte de todas esas piedras y despojos van a parar ese convento ¿quién fue un poco el artífice de ese palacio que hubo allí? pues fue Vasco de la Zarza Vasco de la Zarza en sus primeros momentos en 1505 ya consta como que está realizado el palacio y aquí os muestro uno que está en Ávila capital que es el palacio de Polentinos es un palacio ya un poco de transición con muchos elementos góticos pero que ya empieza a percibirse pues esa influencia renacentista pues de sobre todo plateresca y que es muy curioso porque hoy en día el plateresco ha llegado a formar parte un poco de la identidad de ciudades como Salamanca pero sin embargo en Ávila está un poco perdido ese sello cuando empezó realmente en Ávila estamos hablando de un edificio de 1505 cuando el plateresco es almantino empieza sus primeros edificios a construirse en torno a 1517 entonces este arquitecto y este escultor que es Vasco de la Zarza pues aquí os muestro un palacio en el cual es muy parecido y las piedras que se conservan en el convento Estramur que fueron utilizadas de basamento para la construcción de ese convento pues se pueden ver hoy en día pues basas de las columnas como las que veis ahí exactamente iguales con adornos de rosas capiteles exactamente iguales las jambas los dinteles los balaustres todo eso está integrado en el convento Estramuros como basamento del edificio y se puede se puede hacer uno una idea de cómo era ese palacio de Nicolás de Soto viendo todos esos despojos que por desgracia siguen expoliándose y la gente se sigue llevando a chalets etcétera aquí veis el convento Estramuros con todos los bajos que se realizaron con piedra sacada de ese gran palacio y os voy a citar un poco en el documento de venta para que veis qué es lo que se sacó de este palacio y que fue a parar a este monasterio en esta venta de 1628 al prior del convento de San Agustín pues este descendiente Martín Gaspar Nieto de Soto les vende todo el despojo de ladrillo piedra pilares antepechos corredores escalones y pasos de escalera brocal de pozo y pila y losa puestas y por poner y toda la piedra que está en el frontispicio de la casa y sobre la puerta principal de ella y otro cualquier género de piedra puesta o por poner que esté enterrada o cubierta gruesa menuda y otro cualquier material que haya y tenga la dicha casa principal de dicho mayorazgo en el corral y en ello ajeno así maderas como tejas todo el despojo de dichas casas principales de dicho mayorazgo y a su vez dos rejas una grande una pequeña y todo menos a excepción de la portada que podéis ver esa portada se salvó porque en la fundación del mayorazgo Nicolás de Soto lo deja muy especificado en una de las cláusulas que no se pierda que no se deshaga en recuerdo de sus apellidos aunque se venda o se demuela que no desaparezca esa portada y gracias a ese documento es muy curioso que llegase a nuestros días el espolio después de estar estas piedras en el convento Estramuros siguió adelante y entonces aquí veis a la izquierda dos escudos en este caso de los Vergara que era la mujer de Nicolás y de los Soto que era el de Nicolás con sus parejos que estos fueron vendidos por un anticuario en Toledo y que muestran un poquito cómo ha ido repartiéndose todo este tipo de material por toda España está el de arriba esto es un escudo de un capitel que hace forma de capitel pues sería del claustro o del patio y el de abajo pues es de los antepechos de la planta de arriba en los años 80 tenéis una foto a la derecha que muestra cómo todos los edificios que se fueron conformando tanto dentro como alrededor de esta portada platelesca pues fueron cayendo e incluso pues en este caso un comercio muy famoso que había en Madrigal se cayó pero la portada pues se siguió en pie y dio un poco pues pistas de que era bastante sólida y aunque corré ese peligro pues bueno había sobrevivido al derrumbe de una casa la foto la foto la foto de la izquierda pues muestra el edificio en el año 2000 y se ve pues como ya pues todos los elementos de adobe han caído e incluso llegó hasta el peor porque no me llegó a quedar ninguna teja arriba se llegó a caer hasta el encima de la puerta el balconcito ese de metálico que pusieron y entonces pues yo me hice con el edificio en el 2010 pues para su apuntalamiento entonces antes estuve hablando con el ayuntamiento en este caso que me derivaron al arquitecto municipal y el arquitecto municipal pues hizo un estudio estuvimos viendo un poco qué es lo que se podía hacer y vimos que era realmente muy fácil lo único que había que tener un poco pues de 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 previsión de hacerlo y de ganas de hacer un proyecto de este tipo ¿qué se hizo? pues se quitó todo lo que eran elementos de adobe que lo único que hacían pues era no sustentar nada y encima pues crear humedades entonces se levantó un muro que es el que tenéis a la derecha en la puerta de entrada se le dotó además de profundidad para que sirviese de muro de carga y sujetase pues por medio de puntales lo que era la estructura de piedra luego en la parte de arriba hicimos exactamente lo mismo se apuntaló todo con puntales y había un problema que era el de el agua que ya que no tenía tejas la portada pues se penetraba por las grietas y con las heladas que hay en la zona de Ávila pues imaginéis el daño que hacía de vez en cuando pues se veía piedras que caían entonces se puso un tejadillo macizo de teja árabe para que no cayese no penetrase el agua que es lo que tenía en su día y posteriormente pues se vio cuando yo me hice con cargo del edificio que tenía una bodega porque en las fotos antiguas que habéis visto se veía un respiradero que yo tuve que abrir abajo a la derecha se ve y es que la bodega está justamente debajo de la portada entonces era una cosa con la que no contábamos y que pues se retardó un poco pues todo todo el proceso que pasaba pues que un edificio con tanto peso de piedra que cargue sobre una bodega en la cual no tenía ningún elemento de seguridad que estaba excavada en peña que es lo que llamamos en Castilla la tierra tierra endurecida pues era corría doblemente peligro entonces lo que se hizo pues esto es el estado en el que estaba la bodega totalmente tapada tuvimos que ir decomponiendo un poquito encontrando los escalones etcétera y realizar algún muro de contención y sobre todo lo importante fue en este área que es justo la que está debajo de la portada veis a la izquierda un poco lo que es la peña de excavada en la que se puede ver los golpes del pico con la que fue horadada y a la derecha pues todo el muro de carga que se levantó hasta la parte superior para que sirviese de contención y de y de y de peso y de un poquito de los pesos luego pues la siguiente que era ya un poco lo más agradecido para el terreno era hormigonarlo y hacer que el agua no penetrase en el interior en los cimientos y tampoco en la bodega entonces lo que se hizo pues darle una caída natural y se puede ver abajo a la derecha el sitio por donde sale el agua que es el mismo que en el siglo XVI y con esto pues se logró impermeabilizar lo que es el terreno para que no sufriese humedades ni deterioro y y entonces pues con esto un poco os muestro un poco la foto de estos antes y después aquí veis ya el edificio pues formando parte de como un monumento más y y un poco pues gozando pues de las fiestas patronales en este caso de Cristo y las injurias que pasa cada 10 años por por delante de esta portada y rindiendo un poco homenaje pues a a sus a sus las personas que lo construyeron y que hicieron posible pues que contásemos con un monumento de este tipo entonces todo esto lo bonito de toda esta historia que os he contado es que se hizo pues por gente de por ahí con ayuda de gente de la asociación ya que pues yo no tenía medios pues para poder hacer este tipo de obras entonces la verdad es que fue un trabajo en equipo bastante importante pues que implicó desde el ayuntamiento de madrigal hasta pues gente de la asociación y amigos personales que en nuestros ratos libres pues siguiendo las indicaciones que teníamos pues fuimos haciendo el trabajo la verdad es que esto son tonterías con todo lo que hemos visto pero que para el bosillo de una persona pues hace que sea imposible pues de realizar y por último pues nada pues agradeceros un poco que que os mostremos esta uno de estos monumentos de madrigal y invitaros a que a que vengáis cuando cuando queréis a verlo y a un pequeño trocito de monumento que nos queda de un gran palacio pero que en conjunto en madrigal pues lo hace visitable y lo hace un poquito grande y simplemente para terminar pues contaros que en madrigal pues gracias a dios ya este año no nos ha dejado la pandemia a celebrarlo pero ha sido ya declarado conjunto histórico artístico por todos esos monumentos que os he comentado antes y este granito de arena un poco de nuestra asociación es parte de para enriquecer un poquito ese conjunto Bueno Carlos pues muchas gracias por tu presentación seguro que Nicolás Soto estaría encantadísimo de que su portada siga ahí en pie gracias Gracias por ver el video.